9 en punto, es el tiempo del centro del país Oiga, quiero agradecerle a la gente de Bimbo Que me mandó mi playera de la selección mexicana A ver si al ratito se las enseño Porque trae mi nombre Núñez En los dorsales Así que ya tengo playera, Dani Nada más que me convoque Osorio ¿No? ¿Y qué número traes? ¿Qué número te pones? No, no traigo número, nada más trae mi apellido ¿Y de qué juegas? Yo, de carrilero No te pones el portero Oye, Dani ¿Qué decepción hay? ¿Cómo estás, Dani? Buenos días Bien, muy bien, Jaime, amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles Buenos días, sí, qué decepción Más que decepción, fíjate que Preocupación, ¿no? Preocupación, dudas, molestia ¿Cómo lo visualizas tú al equipo mexicano? Tú que eres muy analítico Y que estás del otro lado Y que tienes un punto de vista siempre Muy divergente al de nosotros Las tres que acabas de decir Preocupación Un desperdicio de proceso Que estás en una división Pues muy sencilla Como es la CONCACAF La verdad Aquí pasas O sea, imagínate que México Se tuviera que jugar su calificación Con la CONMEBOL Con Paraguay Con Argentina Con Brasil Adiós, ¿no? Eso te obligaría Tienes una liga de fútbol Donde el que gana en el ascenso No puede ascender Porque si no tiene dinero O sea, ahí está el reflejo de todo, Dani Sí, indiscutiblemente Son una serie de factores Es multifactorial Todo el tema este Que pasa por el fútbol mexicano Y no quiero decir Que todo está mal hecho Lo que se hace en el fútbol mexicano Pero sí es cierto Partamos desde ese punto de vista Geográficamente Nos toca jugar En una zona Muy mediocre Fútbolísticamente hablando Realmente Así es la cosa Digo, no le busquemos Este Más Más cosas raras A nuestro balompié Es uno de los principios Que Nos aquejan Y que nos han golpeado Siempre No hay competitividad No hay Muchas veces No hay coherencia No hay orden En todo lo que se dice Y en lo que se hace Porque muchas veces En las reuniones De los dueños De los equipos De las comisiones De fútbol Y de los dirigentes Llámenle usted Como quiera En las semanas Del fútbol Se dice Se planea Se acuerda Pero al momento De las ejecuciones Al momento De llevarlo al terreno De los hechos No ocurre así Jaime Claro Alá y se va Haciendo las cosas Como le conviene A ciertos sectores Entonces Pues no Así realmente No se puede avanzar Y ahí están los hechos Estamos viendo las imágenes De lo que ocurrió En el partido de ayer Que golazo Oye A ver primero El primer Un golazo Y el segundo Dani Que te hagan un gol De saque de banda ¿De dónde está? Veamos las imágenes Sí, es una desatención Terrible Jaime Es una desatención Terrible Eso no puede suceder Digo, el primero Poulsen es un golazo Indiscutiblemente Pero después No puedes cometer No puedes cometer Ese tipo de errores Jamás Jamás Y menos En un partido Ya donde estás En la antesala De una copa del mundo Donde ya tienes que demostrar Pues la carnita Que tienes Subcolísticamente hablando Para enfrentar a una de las mejores Selecciones del mundo Como es Alemania Pero bueno Es realmente ahí Donde está Lo que comentamos Al principio La preocupación La falta La falta de De cohesión Del equipo mexicano De concentración En ese sentido En esos momentos Tan importantes Esos errores Nos han costado muchísimo En anteriores copas del mundo En torneos internacionales Y una vez más Ver Que se puede repetir Pues me parece Que Que No puede No puede ocurrir Este tipo de situaciones Más allá de todo Lo que se ha dicho De la fiesta Y de todo lo que Priva en este momento De la selección mexicana Y con algunos jugadores Que seguramente No están concentrados Que seguramente Tienen problemas Como es el caso De Héctor Herrera Que incluso Que incluso Pues por ahí Se rumoró Que iba a dejar La selección Justamente por este problema Y que No le permitiría Estar plenamente Concentrado En la copa del mundo Esto ha quedado Desmentido Esto ha quedado Ya de lado Y Héctor Herrera Va a estar con la selección Mexicana de fútbol Y la única duda Futbolísticamente hablando Pues es lo que va a pasar Con Diego Reyes Y ya en esta semana Se tiene que dar a conocer Si sigue o no Con la selección mexicana De fútbol Si Erick Gutiérrez Finalmente ocupa Ese lugar Lo cierto es que Con anotaciones De Paulsen Y Ericksen Pues la selección Mexicana de fútbol Rafa Márquez También entró Algunos minutos Y pues realmente Rafa Con todo respeto Y todo lo que representa Para la selección mexicana De fútbol Me parece que está Fuera de ritmo Me parece que Inevitablemente Pues la velocidad Ya no es Ya no es lo suyo Ojalá en algún momento La selección Pueda recuperar Algo de ese De ese fútbol Que nos mostró En algunos partidos En algunos partidos Con Osorio Y al menos En otras copas Del mundo Donde finalmente Se crece Ante el rival Es una selección Que finalmente Si lo hace Se crece Ante rivales De mayor jerarquía Y ojalá Eso pueda ocurrir En la copa del mundo Pero bueno Se ve complicado Se ve complicado El tema No queda más Que apegar A lo que siempre O apegarnos A pelarnos A pelar más bien A lo que siempre Nos queda A los mexicanos Que es el valor El valor Que siempre tenemos Pues a ver A ver si nos da Para ganar Aunque sea uno De los tres partidos Estaban diciendo Que tal vez Hasta el mundial Termina antes Que las elecciones Para México Pero bueno Habrá que ver ¿Qué otra cosa traes Dani? Sí, sí Oye nada más Escuchar a Juan Carlos Osorio Venga Lo que dice El término del partido Y engloba Justamente todo Lo que está ocurriendo Con la selección Lo escuchamos Parece que el primer tiempo Fue muy parejo Era un compromiso Con el departamento médico Que tanto Héctor Moreno Como Andrés Estuvieron solamente 45 minutos La tentación Como siempre Fue mantenerlos En el juego Pero obviamente Hay que respetar Esa rehabilitación De ellos Yo creo que Mientras estuvieron ellos Y Héctor Héctor Herrera A mí me parece Que controlamos Muy bien el juego Y fue muy parejo Para el segundo tiempo Obviamente que Con las modificaciones Alteramos las Complementaridades Y Hubo Algunas ocasiones Donde llegamos Un Segundo tarde A A la presión Y por ahí nos generaron Algunas posibilidades Creo que el primer gol Un extraordinario gol Para ellos El segundo No admite Ningún tipo de disculpa Creo que tenemos que Corregir Y trabajar en ese aspecto No nos pueden hacer Un gol El saque de banda Sobre el tema De Diego Acordamos ya Para la próxima semana Hacerles Unos exámenes médicos Va a haber unas Nos vamos a apoyar En unas imágenes En la opinión de él En la nuestra Y tomaremos la decisión Correspondible Vamos a tratar Especialmente De mejorar La eficacia nuestra Me parece que Con las Combinaciones Que tenemos Planificadas Para el juego Contra Alemania Yo creo que vamos A tener posibilidades Me parece que Hoy Lo más importante Es que todos Tienen minutos Marco Fabián Jonathan Jesús Giovanni Pero obviamente Que Para el próximo partido Ya tenemos Muy definido Lo que pensamos Hacer estratégicamente Hoy era un partido Más O un juego Mucho más similar A lo que va a ser Suecia Cuando el volante Central es más Para marcar Entonces Creemos que Contra Alemania Y por lo visto Ayer Tenemos muy buenas Posibilidades De nuestro equipo Estar al Al cien por ciento Y creo que Vamos a estar Dani Bueno pues ahí está Dice que Tu cuate Tu cuate Osorio A quien tanto Defiendes Y has defendido En el proceso ¿No? ¿No? No, no Bueno pues No queda más que esperar Jaime No queda más que esperar A ver que ocurre Con esta selección mexicana De fútbol Oye En el caso de Diego Reyes Entonces A lo largo de esta semana Se va a saber Si se queda o se va O es Eric Gutiérrez El que ocupa su lugar En otros temas En otros temas España Se impone 1 por 0 A Túnez También hay críticas Para Lopetey Es técnico De la furia roja 1 por 0 Cuando se esperaba Dice los jugadores Bueno que se Se esperaba Que pudieran golear Pero no siempre Va a ocurrir Lo mismo No siempre va a suceder Así Lo cierto es que España con críticas Y demás Pero finalmente Pues es una selección Muy sólida Es una selección Que tiene Que tiene mucha capacidad Lagos Entonces hace la La anotación Hay dudas Críticas Y demás Para el técnico Pero confía En el partido Adelante Francia 1 por 1 Con Estados Unidos También En otro de los partidos Amistosos Alrededor del mundo Ya de cara Al inicio Del mundial de Rusia Francia Empata con Estados Unidos Con anotaciones De Green Y Bamper Es el que hace La anotación Para la escuadra Francesa Y hablando también Acerca De la selección Mexicana Pero de la Sub-21 Que pierde Pierde dos goles Por uno En el torneo De Toulon Pierde dos goles Por uno Con Inglaterra Empezó ganando El equipo mexicano Con la anotación De Roberto Alvarado Pero Finalmente Le da la vuelta Le da la vuelta El cuadro Inglés Finalmente Se lleva la victoria Eduardo Aquirre Es el goleador Del torneo Extraordinario Jugador Siete goles La verdad Que llamó Mucho La atención Y Diego Lainez Este jovencito Que ayer Cumplió también Dieciocho años Dieciocho años La joven Centración De las Águilas De la América Diego Lainez Pues se ha declarado El jugador más valioso El jugador más importante De este torneo Incluso por ahí ya Hay versiones De que lo están viendo Lo están siguiendo Muy de cerca Del fútbol de Italia Llama mucho la atención Por su fútbol fácil Y listoso Por ese buen manejo Que tiene con el esférico La habilidad también En fin Que es un jugador espectacular Pero habrá que llevarlo Con mucha calma Dos por uno Entonces pierde La selección de México En este torneo De Toulon Allá en Francia Pues así las cosas Ya una semana Mi querido Jaime De que inicie La Copa del Mundo El jueves El jueves Entonces estará empezando El mundial Allá en Rusia Dos mil dieciocho Y aquí por supuesto Les tendremos Toda la información De lo que está sucediendo Jaime Pues sí Dani Habrá que estar muy al pendiente Se inaugura cuando El jueves ¿Verdad? El jueves ¿A qué hora va a ser? El domingo Por la mañana 9 de la mañana 8 de la mañana Estará prácticamente Iniciando ya Todo el evento Y de ahí Un mes ¿Verdad? De puro fútbol Ya me lo estoy saboreando Ya me lo estoy saboreando Qué bueno Dani 15 de julio Hasta el 15 de julio Habrá partidos buenos Habrá partidos no tan buenos Pero bueno Es el mundial de fútbol Lo mejor de lo mejor Del fútbol Estará dándose cita en Rusia Gracias Dani Te abrazamos Y te deseamos Un extraordinario fin de semana Gracias igualmente Nos escuchamos mañana En el 104.1 5 de la tarde En FM Ahí estaremos Ya llega tu comadre Para que estés Mañana Tanto Firmes ahí Es que Paola Rojas Hay que comentarle a la gente Que se fue a Rusia Por cierto A hacer algunos trabajos Que estará presentando A partir del 15 de julio Ahí en su espacio De al aire con Paola Y por supuesto También aquí En Radio Fórmula Gracias Dani Abrazo Ya se fue Dani Rentería Vámonos a una pausa 9-12 Volvemos Vámonos